Buenos días, mi nombre es Fabio Alberto Ramírez, soy médico cirujano de la Universidad de Caldas, investigador y conferencista en etnomedicina. Doy testimonio de conocer personalmente al señor Jimmy Baiskov, de nacionalidad colombiana. Es un investigador serio en el área del Yajé y las plantas sagradas, ha convivido con comunidades indígenas y fuera de eso es un excelente periodista y ha publicado artículos muy valiosos en lo referente a aspectos culturales de la vida colombiana, su quehacer político y sus proyecciones nacionales e internacionales. Recomiendo muy sinceramente el trabajo de Jimmy Baiskov y especialmente me gustaría haberlo apoyado en las iniciativas que él ha iniciado. Gracias por la atención.